¡Sale pues! ¡Innovando! A ver qué tal Un rifle de huevos, pan ilimitado, balas expansivas, ya saben Son más de 30 años que llevamos instalados gobernando Y lo debemos al señor que está guardado Está fácil la tarea pero sabemos trabajar Ya bastante en el negocio y aquí ya no hay vuelta atrás Estatura bajita te hemos puesto la camisa Y ya sabrán de qué bandera pues arriba la chapisa No nos quedamos parados, le seguimos atorando Toda la gente del viejo ahorita sigue elaborando Responsabilidad grande, ahora somos la cabeza La nómina ahorita llega, ya saben que aquí no hay mermas Medios de alta frecuencia, líder, comunicaciones La línea más veloz en uno, les cae el garrote Bien firme el 19 para cualquier tipo de atraco En caso de anomalías, acuarea de inmediato Lanza papas, lanza llamas, kamikaze Son suicidas con pistolas en las piernas Y en las manos cargan piñas Traemos tostón, RPG tumba avión Granadas de fragmentación Parque ilimitado, balas expansivas, ya saben M60 una Glock Cuerno con tubo Rifle de huevos Parque ilimitado, balas expansivas, ya saben Armas mi locura y nos fascina La guerra bien fajada, personalizada Cachas de pantera Tiro arriba por si tú eres Reglamentaria si hay ofensa Tolerante no te enredes si no ya vale Somos un chingo de gente involucrada Si se ofrece tengo power junto a toda la manada Proyectiles, fusiles, una que otra blindada Se miran de nuevo camionetas empotradas Agarres marinos, azules y pintos de todos colores Todos somos vistos Bien firme no cambio, bandera mi amigo Nos vamos de frente con los enemigos Armas mujeres, carros deportivos Moviendo trabajo, champaña efectivo El reloj es muy caro, el grupo se hace en vivo Disfruto el momento, me gano lo mío La chamba de nosotros ya se extiende a largo alcance Hasta el viejo continento Güero, surtimos la madre Jugando como el Tetris, acomodando cuadritos Todo llega a su destino Igual pa' atrás los billetitos Saludo a mis compadres de adentro y de afuera Al de la suerte Llamero llega Un abrazo a mi hermano también Mi confidente siempre estamos unidos Y ahorita más que siempre Desclara nuestra piel Pegue con las damitas Voy conociendo a tres y ahorita me espero otra cita Un jet disparado salgó rápidamente Si la cosa ya de plano se puso muy caliente Traemos tostón RPG tumba avión Granada de fragmentación Parque ilimitado Balas expansivas, ya saben M60 una Glock Cuerno con tubo Rifle de huevos Parque ilimitado Balas expansivas, ya saben Ya quedó plebes Este es Grupo 360 Para que sepan ¡Ánimo! ¡Gracias! 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 con tubo, rifle de huevos, parque ilimitado, balas expansivas, ya saben. Son más de 30 años que llevamos instalados gobernando y lo debemos al señor que está guardado. No es tan fácil la tarea pero sabemos trabajar, ya bastante en el negocio y aquí ya no hay vuelta atrás. De estatura bajita te hemos puesto la camisa y ya sabrán de qué bandera, pues arriba la chapiza. No nos quedamos parados, le seguimos atorando, toda la gente del viejo ahorita sigue elaborando. Responsabilidad grande, ahora somos la cabeza, la nómina ahorita llega, ya saben que aquí no hay mermas. Pedidos de alta frecuencia, líder, comunicaciones, la línea más veloz en uno, les cae el garrote. Bien firme el 19 pa' cualquier tipo de atraco, en caso de anomalías, acuarea de inmediato, lanza papas, lanza llamas, kamikaze, son suicidas, con pistolas en las piernas y en las manos cargan piñas. Traemos tostón, RPG tumba avión, granadas de fragmentación, parque ilimitado. Balas expansivas, ya saben, M60 una Glock, cuerno con tubo, rifle de huevos, parque ilimitado. Balas expansivas, ya saben, armas mi locura y nos fascina. La guerra bien fajada, personalizada, cachas de pantera. Tiro arriba por si tú eres, reglamentaria si hay ofensa. Tolerante no te enredes si no ya vale. Somos un chingo de gente involucrada, si se ofrece tengo power junto a toda la manada. Proyectiles, fusiles, una que otra blindada, se miran de nuevo camionetas empotradas. Agarres marinos, azules y pintos de todos colores, todos somos vistos. Bien firme no cambio, bandera mi amigo. Nos vamos de frente con los enemigos. Armas mujeres, carros deportivos, moviendo trabajo, champaña efectivo. Relojes muy caros, grupos hacen vivo. Disfruto el momento, me gano lo mío. La chamba de nosotros ya se extiende a largo alcance hasta el viejo continento, güeros últimos de amadre. Jugando como el Tetris, acomodando cuadritos, todo llega a su destino, igual pa' atrás los billetitos. Saludo a mis compadres de adentro y de afuera al de la suerte. Llamero llega, un abrazo a mi hermano también, mi confidente. Siempre estamos unidos y ahorita más que siempre. Desclara nuestra piel, pegue con las damitas. Voy conociendo a tres y ahorita me espera otra cita. Un jet disparado salgó rápidamente, si la cosa ya de plano se puso muy caliente. Traemos tostón, RPG tumba avión, granadas de fragmentación. Parque ilimitado, balas expansivas, ya saben. M60 una Glock, cuerno con tubo, rifle de huevos. Parque ilimitado, balas expansivas, ya saben. Ya quedó, Fleves. Este grupo 360, pa' que sepan, animo. El grupo 360, pa' que sepan, animo. Este grupo 360, pa' que sepan, animo. Así, sí, 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 sí. Pero no lo ha dec Sodré, precepto. Para dar unacla de las notificaciones, pa' que sepan, de cada una, tres. Y ya sé, sí, sí. Y ya sé.